Caixo, Arracha León. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ya que Alfonso Gurpeg, el concejal de Medio Ambiente, bueno, pues está acabando tareas y le sustituyo yo y luego se incorporará después de que empiece la charla. Gracias a todos por estar otra vez aquí en este foro que hemos denominado Agora Clima 2050 y en el que, bueno, pues los que ya habéis venido alguna otra vez, la intención es traer gente como hoy Mario, intentando que nos den información, bueno, pues sobre cuestiones de cambio climático y relacionadas también con sostenibilidad, con Medio Ambiente, temas que están para nosotros, bueno, muy interrelacionados, que prácticamente ya hay que ir a especialistas y gente dedicada al tema para saber que se le diferencia una cosa y otra. Y la idea, digamos, es traer gente de diverso tipo, de empresas, de energía, como en diciembre estuvo Iberdrola, gente de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace o de todo tipo, o como el día 1 de marzo que tendremos a Cote Romero también de una asociación dedicada a alternativas energéticas y que también nos hablará de las transgresiones climáticas y, bueno, pues ya lo iremos, lo vamos avanzando y ya lo iremos anunciando. Paso la palabra H.M. de la Fundación Cristina Nea, que haga un poco la presentación. Eskerrik asko, Josu, eskerrik asko, subi, no, eski, etortzegatik, eta bat ezer eskerrik asko San Telmo Museo hori. Azkenean, donostuko udala, Cristina Nea Fondazioa eta San Telmo Museoen iruok batera, saiatzen egean nun bait, ba alako gaurregun pilpilean dauden gaionetaz, ba informazio gaio ekartzen eta pertsona interesgarriak erakartzen, juzuk ebatu duen bezalaxe. Eta gaurko gaia nik usteut interesgarria da, ez? Hor, nun bait, horratzean jartzen dun isen burua, iriak iru.cero, ciudades 3.0, berbada, conceptu berria, do berrizai ea, es un concepto que, antes comentándolo con Mario, pues bueno, se les ha ocurrido a ellos y es un concepto que, como mínimo, es novedoso, es diferente y, por lo tanto, ya te capta e intentas tener más información. Este concepto de ciudades 3.0 es sobre lo que va a versar la conferencia, pero en la trastienda está qué se puede hacer en las ciudades, que es un poco a lo largo de este ciclo de conferencias permanentemente, venimos reiterando, la mayor parte de la población vive en ciudades y cada vez será más en medios urbanos y, por lo tanto, es el lugar desde donde nuestra incidencia puede tener mayor repercusión en la lucha o en la adaptación contra el cambio climático. Por lo tanto, este nuevo modelo, este nuevo concepto de ciudades 3.0, yo creo que es interesante, como mínimo, para poder explorar cómo cambiar la actitud, cómo cambiar las consecuencias de nuestra actitud. Para ello, y para hablaros de energía, de cómo se consume energía y de dónde procede la energía que se consume en las ciudades y qué deberíamos hacer, quizás, para que estas ciudades 3.0 fueran más sostenibles, hemos invitado a Mario Rodríguez Vargas. Él es físico, creo que astrofísico de formación, mira las estrellas para acabar mirando a la Tierra y, bueno, tiene un largo periplo asociado, sobre todo, a Greenpeace. Él empezó en 1992 con una campaña específicamente para eliminar el cloro de la producción de papel. ¿Qué lejos queda esto? Hoy en día el cloro y el papel, ¿verdad? Y a lo largo de estos años ha ido desempeñando diferentes puestos de responsabilidad dentro de Greenpeace. En particular, en 2001 fue nombrado director de campañas y campañas sobre el cambio climático, más concretamente. Y, a partir de la actualidad, mejor dicho, es el director ejecutivo de Greenpeace. Es decir, es, si le dejan, el que más manda en esta asociación o, por lo menos, bueno, se ríe, dejémoslo ahí. Antes de dar comienzo, si tienen interés o si tenéis interés en estar un poco informados, aparte por los medios más generalistas, de las diferentes conferencias y conferenciantes que van a venir a este Ágora del Clima 2050, creo que hay unas hojas pululando por ahí o tal vez están en la salida en alguna de las mesas donde pueden poner el nombre, el e-mail, teléfono, para recibir, pues, bueno, las alertas con las siguientes intervenciones. Naturalmente, todo sujeto a la ley de protección de datos. No venderemos los datos ni haremos nada ilegal con ellos. Oaimai, Besterigabe, Suekin, Mario, Esquerricasco. Bueno, lo primero de todo, agradecer este espacio de debate, de reflexión y también acción, ¿no? Porque la reflexión sin la acción no sirve para mucho, ¿no? Lo digo porque en estos últimos años, pues, años dominados por la crisis y otro tipo de urgencias sociales, los debates o espacios para hablar de medioambiente, cambio climático, etcétera, pues, no son muy abundantes, no han sido muy abundantes. Por lo tanto, vaya de antemano a poner el agradecimiento porque me han invitado a exponer nuestras tesis, nuestras ideas y, segundo, por qué crear este tipo de foros para abordar los retos que tiene la humanidad, que tiene la ciudadanía en este siglo. Pues, como decían anteriormente quienes han hablado, pues, el concepto 3.0 es un concepto que viene asociado a la energía y al cambio climático. Cuando hablamos de ciudades, la ciudad es un mundo complejísimo con multitud de factores. Si encima introducimos el adjetivo saludable, pues, se multiplica la complejidad. Nosotros en Greenpeace vamos a aportar nuestro granito de arena que tiene que ver con la energía que van a mover las ciudades en el futuro, con una aproximación muy sencilla, muy rápida a la edificación en esas ciudades. Y el tema central con el que vengo hoy, que es cómo las ciudadanas y los ciudadanos se van a mover en esas ciudades o entre esas ciudades y otros lugares, que es el gran reto. Cuando hablamos de cambio climático, siempre pensamos normalmente en electricidad, compañías eléctricas, reducciones de emisiones, que son muy importantes, pero uno de los grandes retos que va a haber bajo el punto de vista de Greenpeace en los próximos 10 años seguro, es cómo contener la contribución al cambio climático de lo que llaman sectores difusos del transporte, en general, que es tan importante y vital para la vida en todos los sentidos, para la economía, para el comercio y para la vida en las ciudades. ¿Por qué centrarlo en las ciudades? Porque si uno ve las tendencias que va a haber de aquí a final de siglo, todo parece indicar que la población se va a ubicar fundamentalmente y primordialmente en las ciudades, la mayor parte de la población mundial. Y las ciudades tienen un elemento diferenciador de otro tipo de ámbito y es que se desarrollan políticas o acciones muy cercanas a la ciudadanía, por lo menos en términos de cambio climático. Cuando uno habla del Gobierno central, ve grandes compromisos, grandes discursos, porcentajes de emisiones, pero un ciudadano de vida dice ¿y qué hago yo? ¿Cómo me afecta a mí? En una ciudad sí se ve pronto y se ve muy pronto también cómo afecta y qué se puede hacer. Por eso hemos bajado el plano de debate del cambio climático, lo estamos bajando al ámbito de las ciudades porque creemos que van a liderar, sinceramente creemos que van a liderar la lucha contra el cambio climático en los próximos 20 años. El concepto 3.0, bueno, aparte de ser una herramienta de focalización del debate, alguno pensará en una ocurrencia, esto tiene que ver o está vinculado a la inteligencia. La inteligencia la hay de muchas formas. Yo hoy voy a hablar aquí de la inteligencia centrada en el ámbito técnico, pero debería haber también, para que esto se desarrolle, inteligencia política, inteligencia económica e inteligencia social. ¿Qué significa la inteligencia? Cuando la ciudadanía toma parte en las decisiones y en las acciones. El concepto 3.0 lo que viene a abordar es una nueva concepción de la energía. Viene a determinar que el ciudadano puede ser un gestor de la demanda de esa energía. Actualmente tenemos un enfoque oferta, nos dicen hay esto de tal forma, en tal momento y te acoplas. Con lo cual es muy difícil abordar escenarios de sostenibilidad, pero cuando uno conecta la tecnología, es decir, vamos a simplificarlo todo en internet, la conexión por las redes con el sistema eléctrico a la cual le transmitimos nuestros datos de hábitos y nuestros consumos podemos hacer un uso más eficiente de esa energía. Y eso en las ciudades se nota o se va a notar muy rápidamente. Un ejemplo donde podemos visualizarlo, ahora con todo el debate que hay de la electricidad y del precio y de si nos van a poner contadores inteligentes y qué es esto de los contadores inteligentes. Bueno, ese contador, ese aparatito que pondrán de aquí al 2018 en nuestra casa podría transmitir no solo nuestras necesidades de energía o de electricidad, sino también nuestros datos, información al distribuidor, al generador, que le permitiría hacer un uso más eficiente de la generación de esa energía y del consumo. Por eso lo llamamos 3.0, porque va más allá todavía del concepto, bueno, quizá más en voga ahora, que es todo el mundo de internet y el 2.0 es algo mucho más allá, porque tiene que ver también con la democratización del sistema, que es fundamental para poder avanzar. En el ámbito que vamos a hablar, a ver si no me equivoco, aquí, en el ámbito que vamos a hablar, o que me voy a desentrar yo hoy, son solamente dos aspectos del trabajo que vinimos realizando desde hace más de 20 años. Nosotros hace 20 años dijimos, vamos a ver, ¿es posible garantizar un escenario realmente 100% renovable de aquí a mitad de siglo 2050? Estamos hablando de los años 90, por eso digo que tiene su cosa. Si sale que no, nos callamos, pero si sale que sí, batallamos. Bueno, desde entonces ha llovido mucho, en el año 2005 hicimos el primer informe que se llamaba Renovables 2050, donde analizábamos la capacidad de generación energética con fuentes renovables. Salió que sí, los documentos, quien quiera profundizar en ellos, están en nuestra web y se pueden leer, son bastantes centenares y miles de páginas. En el año 2007 vimos si realmente era factible económica y técnicamente este escenario. Salió que sí, estamos hablando en el contexto del Estado español, no estamos hablando globalmente. Y en el 2011 sacamos un informe que se llamaba Energía 3.0, que es donde introducíamos el tema de la redemocratización del sistema energético. No hablábamos solo de generación de electricidad, hablábamos también de transporte, de industria y de edificación. Al focalizarlo en las ciudades, bueno, he preferido centrar la presentación en todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales. Obviamente, en una ciudad también hay industria, nadie lo niega, hay un montón de interacciones, pero he preferido centrarlo en dos elementos. Uno es la edificación inteligente y otro es el transporte inteligente. Esto es la base y, si me permitís, la base en función de la cual articulamos otra serie de informes y de propuestas que presentaré en la segunda parte de mi exposición y que tienen que ver ya con medidas de acción. Bien, esta figura que veis, creo que tengo la voz suficientemente potente, si no se me oye es que prefiero ponerme un poquito más informal a la hora de explicar. Esta figura lo que viene a representar de forma simplificada es qué modelo de edificación tendrán que tener las ciudades si realmente queremos un futuro saludable y sostenible desde el punto de vista energético para Greenpeace. Está muy simplificado, lógicamente, esto está mucho más desarrollado, lógicamente, en los informes, pero, básicamente, vía tecnología y vía ordenación arquitectónica y ordenación urbana podemos conseguir una reducción muy importante de los consumos energéticos. Hay que introducir la variable eficiencia. Esa variable no le gusta mucho a quienes generan electricidad porque ganan menos, pero la eficiencia está la clave del futuro si queremos estabilizar el sistema y garantizar un escenario sostenible y saludable. Luego explicaré por qué entendemos que la energía está vinculada al tema de la salud, que es muy importante, pero está vinculada también con la contaminación. Básicamente, somos conscientes que en las ciudades hay edificación vertical y edificación horizontal. Esto es simplemente una infografía. No solo se trata de hablar de casitas, unifamiliares y chalés. Es conceptual. Digo, por si acaso alguien dice, bueno, claro, esto para un chalé está muy bien, pero ¿qué pasa? Bien, básicamente lo que tenemos que conseguir es introducir en los planes urbanísticos, en los planes de ordenación urbana, elementos que hagan que esos edificios puedan conectarse a una red eléctrica y que, además, la construcción y la concesión en sí mismas les permita ahorrar en los sistemas de calefacción y de regulación climática del edificio. Claro, si tenemos un casco urbano de hace 300 años, no va a ser la misma actuación que si tenemos un barrio nuevo o si tenemos una edificación vertical o una edificación horizontal. Pero el concepto debe ir hacia el suministro de energía vía 100% renovable es conectarse a la red para que la electricidad que yo he consumido y que me ha sobrado pueda conectarlo con la red. A día de hoy ya digo que es muy difícil, entre otras cosas, porque se han dedicado a poner impuestos al sol y han cortocircuitado cualquier tipo de conexión real y eficaz con la red. Pero tenemos que ir hacia un modelo de ciudad, insisto, da igual que sea vertical, vieja o antigua, que tiende a llegar a esos patrones. Y eso tiene que estar en los planes urbanísticos y en las normas urbanísticas de los ayuntamientos de las ciudades, en la medida de las posibilidades y la naturaleza de los barrios y de las ciudades. No es lo mismo una ciudad muy vertical que una muy horizontal, no es lo mismo una ciudad de tres millones de habitantes que una de 100.000 o de 50.000. Pero, evidentemente, aquí hay un punto de acción que entra dentro del pleno marco de competencias de los ayuntamientos de forma clara e inexcutible. Bien, no voy a entrar más en detalle en este marco conceptual, pero hay una cosa importante que sí que quiero resaltar. Con un escenario este que llamamos 100% renovable, conectado a la red de forma inteligente y con interconexión, intercambio de energía entre la red y el consumidor, los datos que nos dieron es de un ahorro de un 80% en el consumo energético y un 71% en electricidad. El escenario de continuación es seguir como hasta ahora, planteando escenarios de crecimiento, de ligar el crecimiento y el desarrollo al incremento de energía y de recursos y, por lo tanto, seguir en un escenario lineal de crecimiento. Pero en un escenario como el que hemos planteado, habría una reducción importante y drástica del consumo y el gasto de energía. Estos dos mapas, bueno, no se ven muy bien, pero, bueno, veis un poquito los consumos de energía. Los colores más oscuros son los de más consumo de energía, los más claros de menos. Este es el escenario que tendría el país en el 2050 en un escenario de continuidad. Evidentemente, me he asociado a los grandes conglomerados urbanos, áreas metropolitanas, pues están más oscuros. Las zonas con menos conglomerados urbanos están con menos color. Pero en un escenario 3.0 solo quedarían dos zonas, Madrid y Barcelona, que estarían con niveles de consumo energético superiores al resto, evidentemente, por la aglomeración y concentración de población. Pero, evidentemente, es muy visual el hecho de que el consumo, la reducción de consumo y la edificación sería importante. Esto es una visión, es una tendencia. No pretendemos que esto se vaya a conseguir en un… Estamos hablando del 2050. Queda mucho para hacer y muchas corporaciones municipales en periodos de cuatro años hasta llegar ahí. Pero hay que moverse en esta… Esta es la propuesta de Greenpeace en esta dirección. Bien. El transporte inteligente. El transporte inteligente tiene muchas variables. También tenemos un modelo. Un modelo. Un modelo que combina medidas más simples. Alguno podría decir que, bueno, que parece que no había hecho falta hacer una conferencia, hablar de bicicletas, de pasos peatonales, de espacios abiertos. Bueno, que eso está fácil, ¿no?, de acceder. No es tan fácil según qué ciudad. Podemos hablar largo y tendido de esto. Pero tiene que combinar dos aspectos. Los tecnológicos y los de movilidad. Y los de movilidad tienen aspectos sociales y económicos y políticos. Las dos van a converger. Lo veremos hacia el final de la exposición. Pero lo cierto es que, si queremos un escenario de ciudades saludables y un escenario 100% renovable para poder cumplir con los objetivos de la cumbre de París, el vector del movimiento, el vector del transporte va a ser la electricidad. Y va a tener que cambiar conceptualmente no solo nuestras mentes, la mía la primera, sino la forma de transportarnos. Todo va a ser eléctrico. Ha de primar lo colectivo y la alta capacidad frente al transporte privado. Yo sé que esto va a generar debate sí o sí, pero es así y hay que plantearlo claramente. Tiene que ser posible que ese transporte se conecte con la red para tener un sistema energético global integrado y eficiente. Es decir, que cuando un coche se conecta para comprar… Un coche, un autobús, una furgoneta, un tren, un tranvía, se conecta para suministrar el combustible, que será eléctrico, y que vendrá de energía al 100% renovables, está, de alguna forma, siendo gestor de la demanda de electricidad. Está transversalizando el uso de la energía, porque cada coche va a estar conectado con la red y, por lo tanto, va a dar información a través de esas redes inteligentes al sistema para que ese sistema le suministre la energía de la forma más eficaz, al menor coste y, obviamente, todo en un escenario renovable. Podemos decir esto porque hemos hecho estudios previos que demuestran que es factible que en este país se suministre energía al 100% renovable desde el punto de vista técnico o tecnológico. Cuando hay otros factores como los económicos y los políticos, estamos hablando de otro debate. Bien, entonces, es una visión en la cual habrá amplios espacios, sobre todo en los centros de las ciudades, cascos históricos donde predominará la movilidad a pie, bicicleta, pequeños vehículos motorizados, distancias cortas, en las cuales no es necesario moverse con un turismo gran potencia, porque no tiene sentido. Ya veremos luego por qué. Evidentemente, el transporte público de alta capacidad tiene unas frecuencias, unas calidades y una conexión mucho más mejor que la actual, porque se invierte en eso y no en otras cosas. Y, entonces, las ciudades están al servicio de los ciudadanos y no de los coches. Cambiará conceptualmente el proceso. Es muy difícil porque llevamos muchas décadas de cambio conceptual y revertir eso va a ser difícil, pero en algún momento hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a abordarlo. En algunas ciudades será más fácil, en otras más difícil, en algunos barrios será más rápido, en otros menos. Habrá que ir viendo poco a poco cómo esto se desarrolla en la ciudad. Habrá una conexión entre vehículos pequeños de naturaleza eléctrica con los grandes, digamos, sistemas de transporte público. A veces, según qué ciudades, pueden ser autobuses eléctricos, pueden ser el transporte ferrovario, tranvías, dependerá mucho de la naturaleza de cada ciudad y del histórico del que venga. Dependerá de cómo esté conceptualmente diseñada la ciudad. Hablaba de la conexión con la red, de muchas formas, desde en el garaje, sea colectivo individual de tu casa, en lo que serían los sustitutos de las gasolineras, para conectarse a distintas formas, en la calle, en lugares adecuados. Hay multitud de formas de conectarse y será tardar 15 minutos, algunos, la carga rápida, que, evidentemente, con la evolución tecnológica, como se ha demostrado en todos los procesos, digamos, tecnológicos, avanzará rápidamente. Las células fotovoltaicas de hace 20 años no tienen nada que ver con las de ahora, igual que los molinos de hace 20 años no tienen nada que ver con las de ahora. Habrá una evolución rápida tecnológica. Por lo tanto, no tardaremos 15 minutos en cargar dentro de 15, 20 años. Habrá una conexión de los sistemas de transporte colectivo o de mercancías. En unas ciudades hay dos circuitos, el de personas y el de mercancías. En una ciudad es muy compleja y hay dos grandes circuitos, al menos. Estarán conectados con redes electrificadas. Y he puesto el avión y el barco, que no están muy bien desarrollados todavía, no tienen nada que ver con…, según qué ciudades sí, según no, porque es un reto todavía no solucionado. Actualmente, la única vía que habría es una combinación de eléctrico-biocombustible y el biocombustible genera mucha polémica, sobre todo cuando se cruza con elementos de soberanía alimentaria y problemas añadidos al biocombustible, de momento, hay que ponerlo con cautela, porque no siempre…, puede ser una solución global, puede ser local, pero no global, al igual que la biomasa. Pero hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla en cuenta según en qué sitios y de qué forma. El avión, estamos muy lejos todavía, simplemente se puede hacer una racionalización vía movilidad y sistemas modales para largas distancias, regular a partir de cuándo es sutil el avión y a partir de cuándo es una estupidez. Esto es un poco el…, pero no es…, ya digo, por lo menos en el caso de Greenpeace no tenemos en absoluto cerrado esos dos elementos, porque a día de hoy no hay forma de hacerlo. Al igual que pasaba en las casas, hay una conexión con la red inteligente, la 3.0 Internet, en el momento que te enchufas y das información, es decir, tu patrón de comportamiento va a dar la red información para saber cómo hay que suministrar la electricidad y de qué forma. Y esto está bajo el control de la ciudadanía, no está bajo el control de los sistemas de generación. Y esto sería un poco conceptualmente el futuro que ve Greenpeace, la visión, a partir de la cual empecemos a trabajar en distintos ámbitos, que es uno de los cuales voy a hablar hoy. ¿Qué significaría…? ¿Se me oye bien cuando me doy la vuelta? No sé si al darme la vuelta… ¿Qué significaría esto en términos de evolución desde…? Nosotros los datos que manejamos en este informe fueron desde el 2007, con proyecciones al 2049. En un escenario de continuidad, es decir, como hasta ahora, cuando pone tubería es el transporte de mercancías, oleoductos, gaseoductos… Es decir, el mundo es muy complejo y eso también hay que tenerlo en cuenta, según qué zonas. Ciudades que tienen cerca polígonos industriales o zonas altamente industrializadas tendrían este tipo de transporte. En cualquier caso, ferrocarril, barco, avión, carretera, las tendenciales todas son de crecimiento del consumo de energía en un sistema actual. O sea, si seguimos con los patrones actuales, no vamos a poder cumplir jamás las condicionantes para no rebasar la fatídica cifra de los 1,52 grados, según quién, que es lo que permitiría que el proceso de cambio climático no fuera irreversible. Por lo tanto, no solucionan el problema, por mucho que se avance en tecnología, en eficiencia de los vehículos, en filtros, todo lo que queramos, no solucionaría el problema. En cambio, en el escenario que planteamos, se produce una bajada sin llegar a cero. No da, de momento, pero sí bajaría niveles aceptables para cumplir las condiciones antes de la barrera de dos grados. Habría una bajada generalizada en todos los ámbitos del consumo de transporte. Son modelos y estos son los resultados finales. No penséis que es algo tan simple, o sea, hay que decir el que quiera profundizar. Hay un resumen de 200 páginas y no se me ha olvidado el número de lo que es el estudio de fondo. Simplemente estoy poniendo algunos datos que ilustran de lo que voy a hablar después. O sea, que tampoco penséis que es algo tan simple como dos gráficas y dos infografías. Esto es simplemente una visión para que entendáis, si me permitís que os tutee, por dónde van las cosas. Bien, en general, en el transporte, globalmente, tenemos varios escenarios. Me voy a centrar en dos. Bueno, el VAO es, perdonad, el Greenpeace Innovación Anglófila, y es el business as usual, el escenario de continuidad, el actual. Y el color este verde turquesa es el de tecnología 3.0. El retardado, el lineal y el responsable son distintas variables en las que evolucionaría el sistema actual en función de medidas de tipo coyuntural, algún tipo de medida coercitiva, algún tipo de medida fiscal, puntual, pero que no acabarían de cerrar el sistema. Sería, digamos, como distintas variables del sistema actual en función de la sensibilidad política, ya fuera de un gobierno, de un Estado, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, pero que no acabarían de… o serían demasiado lentos a la hora de llegar al mismo punto. Y, por lo tanto, más costoso en términos de consumos y de costes del sistema. Bien, ¿por qué todo esto? Es un análisis muy sencillo, muy breve. Yo me diría que un poco… si los miembros de mi departamento de Clima y Energía veían cómo lo he hecho, echarían la mano a esa cabeza porque dirían que he forzado mucho la situación porque ha sido muy rápido, ¿no? Pero convenía poner ese marco para explicar, digamos, la idea con la que venía hoy a contribuir a este foro, a este Ágora, ¿no? Y es el transporte en las ciudades motor sin freno del cambio climático si no se ponen medidas. Esto es una realidad constatable. Ahí ya habrá que vincularle otro factor importante que está íntimamente ligado y es el de la contaminación, que tiene que ver con la salud. Y están íntimamente ligados porque las fuentes de generación de emisiones de gases de efecto invernadero y de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, derivan de la misma fuente emisora que es el vehículo. Me da igual de qué naturaleza, coche, furgoneta, camión, etcétera. Esa es la realidad con la que venía realmente después del aterrizaje que he planteado antes. Hay muchos datos, pero a mí me gusta resaltar dos, que están interconectados. Estos son datos, no son de Greenpeace, son datos oficiales. Cada año en España mueren 27.000 personas como consecuencia directa de la contaminación producida por el tráfico. Esto es así, son los datos epidemiológicos y no entro ni a valorar. Esto es un dato que se maneja claramente. El transporte en sí mismo contribuye de forma absoluta en un 10% globalmente a las emisiones del país. En el caso de las ciudades, dentro del marco del transporte, estamos hablando aproximadamente del 50% de esas emisiones. Estamos hablando de ciudades, en nuestro estudio, de entre 50.000 para arriba, hasta las grandes áreas metropolitanas. Este bloque supone en su conjunto las grandes urbes metropolitanas. El 50%, si extendemos a las ciudades de 50.000 habitantes, estamos hablando del 86% de las emisiones derivadas del transporte. Por lo tanto, estamos hablando de que si hay cambios se van a notar, es lo que quería resaltar con estos dos datos. Si se producen cambios, se notará, no es algo marginal. Y esto es muy relevante. Y antes de entrar a abordar las propuestas, la voy a dejar un ratito y quería dar algunos datos de referencia del informe. Yo, evidentemente, no tengo una memoria de elefante y los datos prefiero mirarlos antes de no meter la pata. Pero hay algunos datos muy poquitos. Aquí no he venido a dar una avalancha de datos, no es el caso, pero que son muy significativos. Ya decíamos que era el 10% de las totales, las seis grandes urbes o áreas metropolitanas del Estado, las seis grandes ciudades, suponen el 50% de las emisiones totales. Si metemos las de 50.000, ahora hablaremos de las seis, hasta el 86%. Y dentro de ese 10%, el global de contribución del transporte en las ciudades, en los espacios urbanos, es de más del 40% de las totales. Pero hay un dato muy importante, y es cuál es la contribución en una ciudad a las emisiones de las personas y de las mercancías. Porque podríamos empezar a ver qué tiene más peso. Bueno, el 87%…, está hablando de términos globales del Estado. El 87% de las emisiones se deben a desplazamiento de personas y el 13% a transporte de mercancías. Obviamente, según qué zonas, la cosa puede variar, pero esta es la media global del Estado. Y los coches, dentro de esa movilidad de personas, son los responsables del 75,5% de las emisiones. Cuando hablo de coches, perdonad, de vehículos motorizados, coches, autobuses, furgonetas, etc. ¿Esto qué significa? Que cada ciudadano en este país tiene una mochila de emisiones global. Se hace una media y nos sale que cada uno tenemos 7,2 toneladas al año de contribución. Es un número estadístico. Y de esas 7 toneladas, 0,7 van directamente por el uso del coche. Solo por eso. Estamos hablando de medias. Cada uno se verá reflejado en sus ciudades o en su entorno, en su barrio. Estamos hablando de datos globales para tener una visión de lo que está pasando. Porque es importante a la hora de tomar medidas. Cuando hablaba, este estudio del que os ponía, ese es el resumen, el estudio es mucho más amplio. ¿Por qué se estudiaron seis grandes ciudades? ¿Por qué? Pues un tema de medios. Tenemos los medios que tenemos limitados y dijimos, vamos a empezar por las seis grandes áreas metropolitanas y sus ciudades. Es decir, es las ciudades y el área conectada metropolitana con esas ciudades. Porque forma parte del mismo espacio urbano. Las grandes ciudades que salen eran Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao. En total, unos 16 millones aproximadamente de habitantes. Cifras redondas. Y estas ciudades suponen el 44% de las emisiones derivadas del transporte. Luego es significativo el estudio. Y, además, hicimos un estudio un poquito más genérico. No estudiamos todas, porque son miles. Todas las ciudades de más de 50.000 para tener los datos globales que os decía del 86% de las contribuciones. Bueno, los rankings tienen el valor que tienen. Y es simplemente hacer un análisis muy somero y ver qué pasa. ¿Nosotros qué utilizamos? ¿Qué elementos medimos? Medimos si esa comunidad autónoma tenía estrategia y planes de lucha contra el cambio climático globales. La comunidad autónoma donde estaba la ciudad. Estudiamos si tenía un plan de transporte de movilidad en el área metropolitana. Y si tenía un plan de movilidad urbana en la ciudad. Los tres elementos. Y pedíamos… Bueno, pedir información a la Administración lleva su tiempo y hay que ser paciente. Pero pedíamos en qué instrumento tenían de planificación, en cuándo se hizo, qué objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero tenían, qué objetivos específicos de emisiones de transporte, qué indicadores de evaluación, qué calendario ejecutivo, qué estudio económico y si había habido participación ciudadana. Esto llevado a planes autonómicos, áreas metropolitanas y planes de movilidad urbana de la ciudad. Si hacemos esa fotografía rápida, a nivel autonómico había muchas comunidades autónomas que planteaban objetivos de reducción que sí estarían dentro del rango y que sería algo que nos permitiría cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático justo, pero podrían. Como imagino que habrá interés en el… Como Bilbao está y entonces estudiamos el plan del Gobierno vasco, ellos estiman o establecen un 80% de reducciones en el periodo 2005-2050. Y luego, bueno, las cosas a largo plazo lo soportan todo, pero en principio la voluntad política es de que sí llegara cerca de lo que sería necesario. Así lo hicimos contra las comunidades autónomas y el dato que nos salió fue que la ciudad que, tanto por su plan de movilidad de ciudad como el metropolitano, era más completo porque cubría todos los parámetros establecidos en la Barcelona, pero sin llegar al óptimo que se espera de una ciudad de ese calibre y ese liderazgo. Luego, había una situación curiosa entre Madrid y Valencia, porque si analizábamos la ciudad y la área metropolitana, Madrid salía segundo, por las interconexiones y los planes de movilidad que interconectan la área metropolitana con la ciudad, pero si analizábamos el plan de movilidad de la ciudad, Valencia lo tenía mucho más avanzado. Así que lo dejo así y, bueno, pues uno, según qué midas, uno está adelante y otro atrás. El cuarto y quinto pasaba lo mismo con Málaga y Sevilla. Bilbao lo tengo al final no porque se animaba, es que no tenía los planes, nos han dicho que estaban en redacción, por lo tanto no hemos podido analizarlos. Entonces, está al final simplemente porque no tenemos los datos, no porque sea ni mejor ni peor, sino cuando los tengamos, pues ya veremos cómo sale, ¿no? Pero no los tenemos y eso es lo que da el informe. Pero entre Málaga y Sevilla pasaba lo mismo, pero al revés. El plan urbano de Málaga es mejor que el de Sevilla y el plan metropolitano de Sevilla es mejor que el de Málaga. Esto tiene que ver cómo se conectan las poblaciones adyacentes, núcleos, polígonos industriales, zonas de desarrollo con la ciudad. Luego, al hilo de… ¿y qué les pedía? Realmente lo importante es, en base a esto, ¿qué pedimos, no? Aparte de las medidas de acción concreta, ¿no? Pues, básicamente, lo que pedimos a estas ciudades es un compromiso de reducir a la mitad las emisiones derivadas del transporte para el 2030. Creemos que es perfectamente… Y ahora explicaré por qué. Creemos que es perfectamente viable, ¿no? Es viable, fundamentalmente, porque los elementos… Si no me pierdo con los papeles, que cuando llevas tanto papel, el problema que tienes es que te pierdes en los papeles. Pero está, ¿eh? Vamos a ver. El ranking, las ciudades… Aquí está. A ver, ¿por qué pedimos una reducción de un 50% de las emisiones? Que tendría, no lo hemos medido, una acción directa en las emisiones de partículas en suspensión y de óxidos de nitrógeno que tienen que ver con la polución asociada a contaminación. La relación directa no la hemos estudiado, pero existe en el momento que cambias el patrón, ¿no?, del parque móvil y de los modos de movilidad. Pero es factible por dos… Nosotros hemos utilizado dos elementos. Un cambio modal en la movilidad, tanto en las ciudades como en las áreas metropolitanas. Y la mejora tecnológica de los vehículos. Los dos elementos. Y vamos a ver el peso que tiene cada uno bajo nuestro punto de vista. Bien, si conseguimos… Estamos hablando de aquí al 2030, creo que son 14 años, así de memoria, lo que falta, más o menos. Si conseguimos reducir un 12,5% los recorridos que se hacen en coche o motocicleta, o sea, vehículos motorizados actuales, en los centros de las ciudades, a modos no motorizados, sería una contribución importante a la hora de reducir… Serían van a reducir en las áreas centrales los desplazamientos en vehículo privado, por ser claros. Habría otro 12,5%, en lo cual los coches que entran a las ciudades no entrarían porque tenemos un transporte público que es capaz de absorber las necesidades de la gente que va en esos coches. Habría un incremento de modos ferroviarios, cercanías, metro, tranvía, según qué ciudades. No todo se puede en todo. Esto no se puede aplicar la receta a todas las ciudades igual, porque sería absurdo, no tiene ningún sentido. Habría un incremento o debería haber un incremento de la ocupación de los vehículos. Bueno, no lo mismo que venga un vehículo con una que con dos, que con tres, que con cuatro personas. No tiene nada que ver. Actualmente, esto supondría aumentar un 15%, en 15 años, la ocupación de los vehículos. Actualmente, el ratio es de 1,65 personas por vehículo, el ratio medio en el país, sería incrementarlo a 1,9. Habría un incremento de la ocupación media de los autobuses urbanos, conceptualmente autobuses, microbuses, bueno, todo el ámbito que…, de un 30%. ¿Esto qué significa? Que si analizamos el índice de ocupación de los autobuses, media del país, insisto, no lo asociamos solo a la ciudad, en concreto, actualmente la media del país es de que en un autobús va unas 13 personas, de media, por viaje. Sería aumentarlo a 17, tampoco estamos pidiendo la luna. De media en el país, insisto, estamos hablando de una visión, no estamos hablando de la ciudad X, que tendrá un plan Y, que será muchísimo más concreto, pero hacia ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Y tiene que haber también, obviamente, una optimización del sistema ferroviario. En este caso, en cuanto a la base, el sistema ferroviario en su inmensa mayoría está electrificado y se trataría de mejorar las fuentes de suministro y la eficiencia del suministro. Y esto permitiría un ahorro en el ámbito ferroviario de un 15%, aproximadamente, según los datos que nos han dado la gente que conoce el sector. Todo ese conjunto de medidas supondría aproximadamente un ahorro de un 30-35% de las emisiones globales, de aquí al 2030, aproximadamente. 35. Por mejoras tecnológicas, bueno, suponiendo que no sigan las pautas que ha seguido Volkswagen, casi trucan con un software, pues las cosas no salen, pero suponiendo que las mejoras tecnológicas sean reales, digo, Volkswagen, Renault y demás, o sea, no son los únicos, ¿no? Suponiendo que no se…, que la mejora real bastaría con mejorar…, cuando hablo de eficiencia tecnológica, estamos hablando de mejoras en emisiones contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero. Habría que reducirlas aproximadamente en un 35% y el cómputo de contribución global a las emisiones sería en torno a un 20%. No es una traducción lineal, pero la mejora tecnológica aportaría entre un 19% y un 20% y estamos hablando de que de aquí a los próximos 14 años es de esperar, ya no solo los híbridos, sino los coches eléctricos tengan un mayor desarrollo que el que tienen ahora, porque además las políticas públicas han ido fomentando y creando mercado y ejemplarizando a la hora del uso de estos vehículos. Por eso decimos que es un 50% aproximadamente en 2030, en base a datos globales de los estudios actualmente vigentes. ¿Qué significa esto? Cuando uno suma los 12,5, los unos y picos… Bueno, pues, para ser claro, el desplazamiento en coche, tanto en las subciudades como en las áreas metropolitanas, se tiene que reducir un 35% y tiene que ser sustituido por otros elementos, lógicamente, que no compliquen la vida al ciudadano. También somos conscientes de ello. O sea, a un ciudadano le dices que en su coche privado tarda medio de llegar al trabajo y en el transporte público tres horas y media, pues, evidentemente, no va a funcionar. Y ahí están donde entra en el juego las políticas de ordenación urbana y movilidad y las políticas que dependen directamente en su inmensa mayoría de los ayuntamientos. Y la mejora del parque móvil en eficiencia. Yo creo, al menos cuando hablas con el sector del automóvil, los desarrollos tecnológicos están prácticamente todos desarrollados, se están amortizando el I más D más I de las anteriores investigaciones con las nuevas remesas, pero ya está muy avanzado todo el ámbito de producción eléctrica, el ámbito de carga, y está todavía un poquito más verde, con perdón, todo el ámbito de carga, pilas, etcétera. Bueno, salvo que Tesla nos dé una alegría y realmente haya dado con el kit, pero en principio ese es un tema mucho más limitado. Y este es un poquito el escenario en el que nos movemos y que planteamos en una campaña que empezó y aún no ha acabado en primavera del año pasado y estamos todavía en contactos con administraciones, etcétera, con la idea de que en ese margen entre los 50.000 habitantes para arriba pues se empiece a ver compromisos concretos, medibles, evaluables y con presupuestos asociados. A la hora de establecer el marco conceptual de propuestas, esta primera… Y me quedan dos diapositivas ya, no sé si me… Manu, me estoy pasando, si ya voy justo, es que este es un tema que apasiona y… Muy rápido, voy a dedicar tres minutos, porque esto supongo que luego podremos debatir, ¿no? En el marco conceptual, hay que tomar, bajo el punto de vista de Greenpeace, cuatro medidas importantes. Uno, que en el marco de la estrategia política a nivel central, autonómico y local, pero especialmente en este caso local, compromisos consistentes a la movilidad urbana que tendan a la estabilización climática, es decir, que cuando se hagan estudios de movilidad el patrón de reducción de emisiones con datos concretos esté presente en todos los planes. Lo digo porque cuando uno estudia distintos ámbitos y planes, pues no todos lo tienen, por eso digo que no… Bueno, cada uno no se siente identificado en la ciudad que vive, en este concreto, en Donosti. En principio, globalmente, falta mucho para que establezcan estos parámetros en muchos de los planes, de las grandes áreas metropolitanas. Combinar la lucha contra el cambio climático con la calidad de vida urbana. De nada así, tiene que haber una cierta coherencia entre el modelo de ciudad y la movilidad tendente a reducir emisiones. Porque si queremos facilitar espacios para que la ciudadanía se mueva, ya sé que suena muy…, me voy a permitir la expresión perroflauta, andando o en bicicleta, que es muy importante en ciertas zonas de las ciudades, clave y crucial y se está haciendo en todas las grandes ciudades, hay que crear ciudades habilitadas para que la gente se pueda mover y se pueda mover en bicicleta. Y eso no es tan fácil. Tiene que haber una coherencia muy importante a la hora de establecer los sistemas modales. En la siguiente diapositiva hablaré muy rápido de esto. Hay que ampliar el enfoque de la movilidad urbana. No se trata solo de cambiar una flota por otra. Se trata de cambiar la concepción y la mentalidad a la hora de movernos por la ciudad, de tal forma que se facilite, de acuerdo con los estándares actuales, la forma de movernos por la ciudad, de forma que se satisfagan las necesidades básicas del pulso de esa ciudad. Hay que diversificar la vía tecnológica del cambio de la movilidad urbana. Es decir, no solo vale hablar solamente de cambiar tal flota de autobuses por otra de híbridos o de eléctricos o de gas, simplemente, sino que hay que tener un marco mucho más conceptual que establezca la necesidad de reducir los desplazamientos motorizados, ya sean eléctricos, híbridos o convencionales, por la ciudad. Porque lo de que se trata es de reducir los desplazamientos motorizados, sobre todo en las zonas centrales de la ciudad. Y esto es un tema muy delicado, muy complejo, pero que hay que abordar con todos los sectores implicados, comerciantes, ciudadanos, en general, con todos los residentes que no son la misma realidad que el que viene a trabajar. O sea, es algo que hay que abordar con calma, sin prisa pero sin pausa, que se suele decir. Y hay que reformular los instrumentos de planificación de la movilidad urbana y los planes urbanísticos. Tienen que ser coherentes, si no, no funcionan. Nuevas ampliaciones de barrios, desarrollos urbanos. No es lo mismo la realidad, como decía antes, de los barrios nuevos y los barrios históricos. No tiene nada que ver según qué ciudades. Las ciudades costeras son diferentes de las de interior. Los tipos de comunicación son diferentes. Hay que… Va a ser una situación muy variada. No hay recetas mágicas generalizadas. Y, bueno, las diez medidas que pusimos en marcha como punto de partida, algunas son muy obvias y triviales, otras no tanto. Ya me estoy pasando de tiempos mucho, así que voy a centrarme… Están ahí, las voy a dejar puestas, así que no se pueden ver. Pero voy a centrarme en medidas importantes de coherencia. Yo creo que la más importante es el implementar medidas que modifiquen la relación entre el espacio público dedicado al aparcamiento y la circulación de automóviles y el dedicado a, cuando digo autobuses, transporte público en general y motos no motorizados, moviéndonos a pie o en bicicleta. Tiene que cambiar. Lo digo por lo siguiente, algo muy sencillo. Si queremos reducir la presencia de coches en el centro de una ciudad y que afecte a ciertos sectores económicos, veas el turismo, el comercio, etcétera, lo cierto es que no podemos hacer aparcamientos en el centro de la ciudad. Habrá que hacerlos en otro lugar para que no haya acceso. Y esto es algo que hay que planificar. Es un ejemplo muy simple de lo que estoy hablando. Y eso va a tener una incidencia directa en la reducción de emisiones en el marco de la ciudad. No voy a entrar a hablar de los planes ciclistas, itinerarios peatonales, reducir la velocidad media y regulación de aparcamiento, porque son medidas que nos consta que muchos ayuntamientos a las instituciones se están desarrollando ya. Unos mejor, otros peor, pero son medidas que son de las primeras que se ponen en marcha, pero son las menos delicadas políticamente. Las de índole fiscal y tarifaria. No solo se trata de que el que aparca en una zona regulada con un parquímetro, si contaminas más o menos, pagas más o menos, porque eso hay una discriminación por renta y una brecha social. Y el que tiene dinero a hacer lo que da la gana y el que no lo tiene se aguanta. No puede ser. Ese tipo de medidas tienen sus limitaciones por brecha social. Las medidas de fiscalidad tienen que ver mucho más en un plano que yo creo que trasciende al ámbito de ciudad y es qué se incentiva y qué no se incentiva a la hora de construir vehículos, de qué tipo de vehículos, qué tipo de planificación de infraestructuras viarias, sobre todo cuando interconectan ciudades con áreas metropolitanas se ponen. Estamos hablando de otro tipo de elementos, más en el ámbito de la comunidad autónoma, pero que es importante que aparezcan. Hay un punto que es el 9 que me gustaría…, esto es para la reflexión. Las medidas de gestión de movilidad no es un tema técnico y tecnológico, es un tema cultural y de cambio de mentalidad. Tenemos que introducir un cambio de mentalidad que haya dado tiempo a hacerlo, pero que requiere el poder desplazarse por la ciudad de forma diferente. Y luego hay una parte importante que es desarrollar y ejecutar planes para proteger lugares sensibles, desde los impactos de la circulación, en contaminación, emisiones y aquí, aunque no lo hemos estudiado, incluyo ruidos. Especialmente sensibles son zonas como centros de salud, zonas dedicadas a centros de tercera edad, colegios, zonas que requieren tener una especial énfasis o foco en ello. Bueno, esta última parte la he hecho muy rápida, lamento haberme extendido demasiado en la primera parte. Era una introducción de elementos en torno a los cuales se está trabajando Greenpeace. Y, bueno, esto es un punto de partida, es un tema difícil, a veces complejo, que puede generar mucha tensión social en muchos elementos, pero que hay que abordar si realmente queremos cumplir el precepto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tóxicas en las ciudades. Muchas gracias. Voy a beber un poco de agua. Bueno, gracias Mario. Como el formato de ahora es precisamente de poder abrir diálogos, por lo que podemos intentar que la persona que habla se denuncie el tiempo y ahora tenemos todavía un rato para poder hacer preguntas en barra libre. Y lo que vamos a hacer es, como me imagino que habrá unas cuantas, como la otra vez que funcionó, es juntarnos dos o tres preguntas y Mario contesta y vamos a... Vale. Procurar, te lo quiero recordar también, ya sé que mucha gente de la que muchas veces estamos escuchando y haría otro discurso. Entonces, no se trata de eso, se trata de generar debate y que se haya preguntas cuanto más sintéticas mejor. La complejidad exige explicarse muchas veces, pero una cosa es la complejidad y otra cosa es alargar los discursos. Venga. Buenos días, Mario. Es mejor identificarse también para que tengamos idea también de la gente que está en esta sala. Por compartir también quienes estamos.